El ataque cubre la zona muy demasiado para ir, para despejar de cabeza, pero tiene Brian Graciela, por el lado de arriba de la Seiba, y atención aquí con Kioto. ¡Vamos Kioto, vamos! Kioto perdió. Volviendo, Mauricio Martí. Muy bien Martínez y Gianetti no dándole oportunidad a que fijera a mucho mayor velocidad y pudiera hacer daño. De inmediato le cortaron ahí para que no pudiera matar el frente. ¡Golín de Santa Fe hoy en Rosario Central!